Bueno, nos encontramos en Ritmo Mañanero. Recuerde que estamos gracias al canal América TV. Y pues hoy nos encontramos con el grupo de baile deportivo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación. ¡Hola! Entonces, hacemos la invitación a toda nuestra familia cibateña para que nos acompañen en nuestras sesiones los lunes y viernes en la cancha alterna, al Coliseo, o de pronto cuando se pueda hacer la invitación. Entonces, estamos con baile deportivo y hoy vamos a trabajar con nuestros niños el género de merengue, pasos libres y en parejas. ¡Los invitamos! ¡Eso, solo rodilla! ¡Eso, solo rodilla! ¡Y vamos a avanzarlo! ¡Eso, avanzo! ¡Me devuelvo! ¡Vamos, avanzo! ¡Eso, muy bien! ¡Último! ¡Eso! ¿Me quedo? ¡Muy bien! Listo, paso lateral. ¡Brazo! ¡Eso, bien! ¡Vamos, recuerden que en casita se puede hacer estas clases de movimientos y con una buena sonrisa! ¡Eva! ¡Eso, muy bien! ¡Vamos, rodilla nomás! ¡Sonríe! ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vamos con cintura! ¡Eso, pequeñito! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Listo! ¡Listo! ¡Paso lateral con brazo! ¡Va! ¡Eso! ¡Vamos con loco! ¡Va! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Eva! ¡Eso! ¡Listo! ¡Y me quedo! ¡Cintura otra vez! ¡Lado! ¡Vamos, lado! ¡Eva! ¡Vamos, lado! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! 3, 4, 1, 2, 3, vamos desplazo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tomo aire. Muy bien, excelente, vamos, tomo aire, vamos, último tomo aire, muy bien, vamos, mambo cruzado, listo, uno, dos, eso, doble, E, doble, excelente, vas a merengue, va, aguanto, vamos, atrás, eso, vamos, al frente, atrás, y me quedo, atrás, eso, bien, muy bien, vamos, merengue, eso, y vamos a combinar extremidades inferiores y superiores, memoria y coordinación, ojo, excelente, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ojo, eso, bien, excelente, un poquito más rápido, Eva, bien, le quedo, va, combina brazo, rodilla, eso, bien, brazo, merengue, eso, merengue, excelente, y vamos a hacer el paso circular, abro, otro lado, y cintura, con otro brazo, bien, eso, bien, ojo, vamos a desplazarlo, y me acomodo, y me acomodo, y me acomodo, más rápido, es más rápido, y tomo aire, y el aplauso es para ustedes en casa, muy bien, excelente, esta fue una muestra del grupo de baile deportivo de merengue individual, entonces, siguiendo unos pasos muy básicos, trabajando coordinación de extremidades inferiores, superiores, siguiendo la métrica musical, y pues, obviamente, la coordinación, el ritmo que ustedes le pueden colocar en su casa, entonces, hacemos la invitación, para los niños que quieran participar de este grupo, están totalmente, cordialmente invitados, Grupo Inders. ¡Gracias!